Soy muy orgullosa de ustedes por ir a este viaje, se van a divertir mucho. Y recuerden, si algo los persigue, corran. Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo de la muy esperada siguiente entrega de la innovadora serie del Parque Jurásico, Jurassic World. La película cuenta como 22 años después del fracaso de Jurassic Park, la isla nublar presenta un parque temático completamente funcional con dinosaurios llamado Jurassic World. Hemos aprendido más en la última década de la genética que en un siglo de excavar huesos. Con motivo de aumentar sus datos de visitantes, la dirección ordena crear un peligroso dinosaurio híbrido que escapará y pondrá en serios problemas a los visitantes del parque y los trabajadores. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del ciclo, este nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los habitantes del parque. Matará a todo lo que se mueva. Jurassic World, una película de ciencia ficción recomendada para los amantes del cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!